Y por la gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy no puedo hablar muy fuerte porque mi hermana está durmiendo en la siesta Y bueno, pues no quiero morir en este terrible sufrimiento porque mi hermana se despierta y me mata Y no quiere que muera, ¿verdad? Así que tengo que hablar un poquito más flojito, pero bueno Vamos a ver el Royusel del Luisito Rey que me lo habéis pedido Pero mira, cada vez que sale un Royusel de este calibre me lo pedís Pero es que este sobre todo me decís Daniel, es que es una pasada, tienes que verlo, tienes que verlo Es que ya verás, es que es diferente, es que es diferente, es que no sé qué Y yo en plan, por favor, quiero verlo ya, por favor Así que lo que vamos a hacer, antes que nada, voy a encender la vela de los likes porque está apagada Y ya sabéis que todavía no le puedes darle aquí en el vídeo, es que te he visto que le ha dado a like Ahora bien, quítalo el like, quítalo, quítalo No puedes ponerle un like, que si no está encendida la vela no puedes dar like Bueno, no a ser que se me olvide, se me olvidó ponerla, si puedes darle perfectamente, eh Yo no, nada, nada te lo puedo impedir Ahí está el pulsador de Instagram, que falta nada para los 100.000, 100.000 seguidores en Instagram, faltan más de 20.000 Pero bueno, nada, es relativo, ya sabéis que a los 100.000 quiero hacer un sorteo Así que darle un super mega like a mi Instagram, que no es like, es follow Pero bueno, voy a pulsar el pulsador Está puesto, es que miradlo, qué bonito, miradlo, qué bonito, eh Oh, azul y verde, qué bonito, de verdad Bueno, vamos allá, me pongo lo caquito y vamos a ver el rollo usado de Luisito Rey Que tengo muchísimas ganas de ver, a ver qué tal Luisito el de los chinos, que te digo, mi amigo Bob Patiño es su doble, Casey Neistat, su apellido, viajando por el mundo No, no, ese Luisito no es ¿Ah, no? No, es Luisito Rey Ah, Rey, yo pensé que comunica Ah, es bueno, es bueno Luisito comunica, Luisito Rey Bueno, no sé para qué paro esto, era un chiste, era gracioso Antes de seguir con el vídeo ya sabéis cómo son mis vídeos Yo de vez en cuando paro el vídeo bastante para comentar lo que me va apareciendo O sea que, si no queréis ver a mí parando muchas veces el vídeo Pues os dejo siempre en la descripción el link original del vídeo, ¿vale? ¿Y este? Luisito Rey, no te hagas, güey, coño ¿Dónde está Marcela? ¿Por qué le hiciste somente? ¿Hiciste sufrir a Luis, mi rey? Ahora por tu culpa No, ese Luisito Rey no es, es el otro ¿El otro? Sí Ah, el Piel Puerca Sí, ese Ah, ya No, es muy en plan, hola soy Germán En plan con el like, si me gusta y la guitarra por ahí Es muy hola soy Germán, ¿no? Ah, ya Vale, ahora ya se empieza Rat Yourself Luisito Rey Guau Guau Vale, antes de seguir Es un rap Me mola, me mola A la antigua usanza Y está como en un palacio Y empieza criticándose a muerte Empieza criticándose y me mola Que no es ni Comunica ni el papá de Luis Miguel ¿Para qué le hacemos entonces un rostro a este güey? Es hijo del wherever Todos lo sabemos Estaría robando carros de no ser descubierto Dios De piel morena como la caca Suca el piel reflejo de Is... Vale, 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 vale Ha empezado, ha empezado muy fuerte, ha empezado muy fuerte Diciendo que es hijo del wherever Que si, que si no fuese por él estaría En la nada Que... Mola, mola Seguimos Eres todo un Don Juan Mola, mola bastante Y también lo que me gusta mucho de este Roas Aparte que está muy bien producido Aparte que está como en un palacio Que le da como aire, ¿no? De superioridad Pero en verdad Está haciendo la letra que no es nada Hay muchísima gente Y también me gusta Ya sabéis que los videoclips Que hay mucha gente Me mola porque le da como Como mucho más caché Mola porque es que como que la voz Como que la canción está como Si hubiese susurros, ¿no? Como si estuviese más como susurrada Como si fuese la mente Que se está hablando Y está diciendo Comentarios de gente Pero a tope Está diciendo No sigas Ya no vales para esto Eres una copia de En wherever No serías nada Y se está mirando como mensajes Como si fuese tu propia cabeza Tu propia... O sea... Sí, mola Ya eres chavo rico Porfa Cierra tu canal Si te acabaron las ideas No tienes más que dar Pero al boludo YouTube no le va todo La gembo de ponja Gaviota número 2 Estuviste en el cine Y en verdad Qué actuación Tres segundos en pantalla Fue una revelación Estuvo en la isla Ya... Me ha gustado esa parte Que era como... No sé si un puente Hacia la otra parte Y mola Porque ha empezado como A subir, a subir, a subir, a subir Ahí el tono Y mola va Si esta es su casa Vaya palacete Donde vive Vaya palacete Y está criticando De que salió Como en una película Que ni tres segundos duró Que no sé qué Es que es fuego Me gusta porque está En tercera persona Bueno, tercera o segunda persona Le están... No es él mismo Que se está criticando Sino es como Si fuese los haters Diciendo Está muy gachetón Está muy tal Le huele las axilas Sabes Es como siempre A él, a él, a él Y mola, mola, mola Porque es como si fuese su cabeza Que le está hablando Como si fuesen los haters Que están dentro de su cabeza Hago hincapié en esto Porque me parece flipante Porque nunca lo había visto Y me parece una idea genial Ya el insuscriptores Lo superó Luisito comunica En views Lo rebasó Pero Luisito rey En Google Si ganó Incluso pones coño Mickey Y aparece el señor Y las marcas Claro No las podemos olvidar Hasta con el t-shirt Te puestas un pajarro Que el hambre sé hacer Para que puedas tú tragar Mola, mola Mira que coche Mira que coche más Como antiguo Y a la vez lujoso Los coches antiguos Que eran muy lujosos Y es un coche Digo yo que será de colección Y toda la gente Subía en el coche Mola Es que le da mucho Mucho caché Y en tu caso A tu casa Los pañales Poder llevar Eres un vendido Con Sprite Eres un vendido Con Old Spice Eres un vendido Coñuelas sin bar Y esperense Mira los ojos O las chivas Que han empezado a ver Como ojos Y los podéis ver Aquí Mira Aquí No se ve mucho No se ve mucho Pero si os fijáis Se ve muy chiquitito Como si fuesen Ojitos Mira aquí un ojo Aquí otros ojos Son como demonios ¿No? Serían como los haters Que le están ahí criticando a fuego Guau Son roas Esto si es un roas Esto es un roas Roas Lo que no se aquí Que ha hablado Si parecía que estaba hablando A ver Vale Está hablando de marcas De marcas de publicidad Te lo juro Que por un momento Como lo he visto Vestidos como de vikingos Digo yo Está cantando Está hablando en idioma vikingo Bueno que en verdad Tampoco eran vikingos Eran como lo antiguo Lo antiguo Autuendo ¿No? De los reis Y aquí mola Porque ve como que de repente Se queda solo ¿No? Como estaba En la cima Era el rey Y de repente Pum Este frame cambia Y está solo Guau Mira esto Guau Y hemos visto Como se ha quedado solo Y está solo Rodeado de dinero En una bañera Llena de dinero Me parece flipante Este rollo Es que es de los más originales Y de los que más se nota Que son haters Que le están criticando Guau Y ahora como La música de fondo La instrumental Como si fuese En plan de iglesia En plan Mola tío No me va como diciendo Dinero Dinero Es lo único que quieres Dinero Dinero Me está pareciendo De los mejores rollos El que he visto Pero Pero es por la letra Por la idea Me gusta que es como Que esta canción Es como muy de secta Como muy en plan Super religioso Más que religioso En plan Que da incluso miedo Y sale en frame Como estos Que están así Como si fuesen De una secta En plan Están ahí Rezando a alguien Como si Luisito Rey Hubiese vendido Su alma al demonio Mola Dios ¿No es? Dios ¿Y este frame Qué tío? Dios Este frame Qué Pero qué locura Pero qué locura Que se está quemando Tío Pero que es de verdad O sea Le han puesto Como una especie De crema En todo el cuerpo Que es inflamable Y Buah Eres vendido Y ratero Le robaste el coro A Bert Que por cierto También está Bien güey Yo tiro Sin mirar A quien Guay Es como si ahora Estuviese muerto Es que es una historia Es un rol Que aparte De cometeros De hater Te cuenta Como una historia Cómo estaba En la fama Cómo vendió Su alma El demonio Cómo consiguió Todo dinero Cómo se vendió Y como eso Hizo Pum Que se derrumbase Y al final Muere No te ardas No llores Y encima Encima como que está muerto Y lo que hace Es llevarse el dinero Si aumentes aquí los cascos Escucha como un latido de corazón Pero muy flojito Mira Si lo notáis Es muy flojito Intentaré ponerlo en edición Al máximo volumen No sé si eso está hecho a propósito Pero parece un corazón Como Wow Wow Que locura Que locura Que locura De lo mejor Es un ser que he podido ver Más diferente Es que no tengo cualificativo Es una idea súper original Ha salido quemándose Y Que locura Que locura Que locura Espero que os haya gustado este vídeo La verdad es que ha sido una locura Una auténtica locura Y de verdad Pues Que pasada Que pasada Si os ha gustado El like favorito Suscribiros para más Un beso Un abrazo Un tequillo y un adiós Ahí está la vela De los like Y el pulsador está aquí Que voy a pulsarlo corriendo Un beso Un abrazo Un tequillo y un adiós Y hasta luego Chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete